Bueno, aquí tenemos otro también de 10 centavos, de Brasil también. Como veréis, tiene ya mucho uso esta. La moneda ya con mucho uso. Aquí tenemos unas rayas aquí. 4 o 5 rayas, se ve que está un poco corrida la cabeza. Los palos de encima de la cabeza también. Don Pedro está también corrido. Por aquí, para que se ve bien. Caballo, para que se ve bien. Brasil. La B se ve por aquí abajo un poco como doblada. Vamos a darle la vuelta. Bueno, aquí tenemos las estrellas sobrecargadas. Se ven corridas también. Se ven pegotes, por ejemplo. Aquí se ve un pegote de metal. El 0 se ve corrido aquí. La sobrecarga aquí. El 1 se ve sobrecargado también, por aquí. Aquí por donde los palos se ve todo corrido, todo fundido. La A, la O se ve doblada y todo sobrecargada. 1998 se ve sobrecargado también. Aquí se ve todo sobrecargado. Aquí hay un montón de pegotes. Una bonita moneda. Aquí salen unas rayas como si hubiera un... Bueno, lo que fuera. Ahí vos enseño esta moneda. Muy bonita. Una moneda sobrecargada y corrida. Ahí vos la dejo, amigos. Vamos a ir a por más.